Antonio Mohamed aseguró que América tendrá una difícil prueba cuando enfrente a Tigres este sábado en la cancha del Volcán, pues además del suspendido Paolo Goltz por expulsión, tiene las dudas de Juan Carlos el topo Valenzuela y Paola Aguilar y será hasta el día de mañana cuando se decida si realizan el viaje. Es difícil porque tengo a Paolo Goltz expulsado y tengo a Paola Aguilar y al topo lastimados. Así que mañana vamos a ver cómo amanecen, uno está con un problema en la rodilla y con un problema en el cuello, así que mañana lo vamos a decidir. La expulsión no me gustó porque fue una jugada totalmente evitable, pero tenemos jugadores para suplantar a los que no están, así que no hay problema. Por otra parte Rubén Zambuesa queda totalmente descartado ya que no se ha logrado recuperar al 100% y Mohamed prefiere no arriesgar. Rubén no está, está pero no está, le vamos a cuidar un partido más, porque hoy hizo trabajo y estaba, pero preferimos cuidarlo un partido más, preferimos perderlo uno más y no que se agrave la contraditura que tiene, entonces ahora nos vienen las seguidillas de CONCACHAMPION, tenemos cinco partidos ahora en dos semanas, preferimos que descanse el volón. Mohamed no quiso entrar en polémica luego de las declaraciones de Damián Álvarez, quien aseguraba que América por fin se enfrentaría a un rival de jerarquía, por lo que el técnico Azul Crema se enfoca plenamente en el trabajo de su equipo. Todo lo que se hace ante un partido no me genera nada porque no sirve de nada, la única realidad es el sábado a las 7 de la tarde, y la única realidad que habla está en las posiciones, nada más, entonces nosotros tenemos que seguir demostrando, tenemos que seguir mejorando, y lo único que nos ocupa es ocuparnos de nosotros mismos. Me gusta opinar de los rivales, me gusta centrar la fuerza en nuestro equipo, y creo que estamos muy bien nosotros, y no tenemos que demostrar de nada a nadie, nosotros tenemos que jugar al fútbol, disfrutar, y nada más, pensar en este partido que va a ser muy difícil, porque enfrentamos a un rival de mucha jerarquía. Finalmente, Mohamed comentó que el reemplazante natural en la central del suspendido Paolo Goltz es el Topo Valenzuela, quien en caso de no recuperarse, dejaría su lugar al Puma Pimentel. Eso lo vamos a ver mañana porque está con una molestia en la rodilla, ayer en Interescuadra se le trabó la rodilla, entonces estamos esperando, no hay ninguna lesión, pero como tiene inflamado, si desinflama para mañana, juega el Topo, y si no juega el Puma Pimentel. Desde Coapa, para En el Área Chica, Luis Ángel Castellanos.